Titulares Internacionales El derrocado líder libio Gaddafi ha instado al pueblo libio a manifestarse pacíficamente contra el Consejo de Transición, que considera ilegítimo en un mensaje de audio difundido por la televisión siria. «Manifiéstense pacíficamente ante el mundo, sean valientes, vénganse de ellos y salgan a las calles», subrayó el huido ex dirigente de la cinta. Asimismo, Gaddafi criticó al Consejo de Transición libio, órgano político de la rebelión, y puso en duda su legitimidad como representante del pueblo libio. Rusia podría abandonar alianza antimisiles El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores advirtió que podría detener su cooperación sobre el escudo de misiles en Europa si Estados Unidos mantiene su posición de evadir la discusión colectiva e ignorar al resto de interesados. La oportunidad de convertir un área de confrontación en una de cooperación podría perderse, dijo la Cancillería rusa en un comunicado difundido a un día del anuncio de España de que en una de sus bases será clave para la defensa europea, de acuerdo a un despacho de Novosti.